Hola, excelente jueves. Después del break de media semana, te contamos lo más destacado del sector TIC. En 2023, México fue el país más ciberatacado, reportó Savage Group ya que 97% de las empresas sufrieron al menos un ataque, cuando el promedio internacional fue de 81.5%. El conglomerado FEMSA acordó adquirir los activos que habilitan la plataforma AXOPE, propiedad de la plataforma de soluciones de pagos en línea, Conecta. AT&T y Movistar acordaron ampliar hasta el 2030 su acuerdo para compartir infraestructura, por lo que todo el tráfico de los usuarios de telefónica en México viajará por las redes de AT&T. Taylor Swift se unió a los cantantes que están enfrentando ataques con EA, como The Weeknd y Drake, a quienes les están clonando sus voces para lanzar canciones apócrifas. Incluso Billie Eilish, Stevie Wonder y Nicki Minaj han firmado una carta denunciando el uso predatorio de la tecnología. Samsung se recupera de su caída al reportar crecimiento en la demanda de sus chips de memoria para la electrónica de consumo y soluciones de guía. Hasta aquí las noticias. Comparte el video y no olvides seguirnos en infochannel.info. Te esperamos mañana con otro rico café.